Soy el padre Gustavo Gil Isas, nací en Pácora hace 84 años y estoy cumpliendo 60 años de sacerdote. Mi nombre es Efraín Castaño Arboleda, soy de Manizales, hace precisamente 60 años fui ordenado sacerdote. El padre Néstor Cañas también fue ordenado sacerdote hace 60 años. Estuvimos con él y con apoyo de un dispositivo que amplifica su voz, nos contó con alegría como Dios lo llamó a través de un amigo judío que al graduarse le obsequió una tarjeta de Jesús y lo invitó a convertirse en sacerdote católico. Le impresionó que alguien con una profesión de fe diferente le hiciera esta invitación. Entonces, supo que era la voz de Dios y hasta hoy se siente feliz de haber aceptado este camino. Uno pues agradece a Dios que lo haya llamado a esto y que lo haya sostenido tantos años, pero también uno piensa cuántas más cosas buenas pude hacer y de pronto no era así. Siempre queda uno como un pensativo en eso. Es un camino de tanta hermosura. Hasta hoy, 60 años después, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de Jesús, sus modales, sus pensamientos, sus palabras. Las palabras, créanme, es como un pececillo pequeño navegando en un mar inmenso de bellezas y sorpresas. Es la mejor elección que yo pude haber tenido. Yo pude ser músico porque me gusta mucho la música y tengo cualidades. Pude ser político porque me encanta la política, pero decidí por esta y creo que elegí lo mejor. Sin un rastro de duda, el padre Néstor mencionó que para él, lo más grande del sacerdocio ha sido celebrar la Santa Misa. Por eso, aún hoy la celebra diariamente en compañía de amigos y familiares. Es el momento más importante de su día y no cree que pueda haber algo más bonito que esto. El sacerdocio presbiteral es indiscutiblemente un camino de inmensa luminosidad. Es felicidad que realmente, aunque la vida se vaya marchitando, uno sigue sintiendo el frescor de un aire que nos dice que somos amados, que somos amor, que somos para el amor, pero siempre al estilo de Jesús. Todos los días, yo por lo menos ahorita le digo al Señor, uy Señor, ¿por qué me lo viste a mí? ¿Y por qué me lo estuviste en esto? No sé cómo, pero qué maravilla es eso. Han sido 60 años llevando esperanza, alimentando al mundo, uniendo corazones, acompañando a los que sufren, fortaleciendo la fe, llevando a los hombres a la verdad, siendo testigos del amor de Dios, sintiendo la certeza de que han sido elegidos. 60 años al servicio de Dios y de la Iglesia. Gracias. Gracias.